Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, te trae tu predicción semanal, Capricornio. Es tu turno ahora. Ay, ay, ay. Capri, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, que estén pasando muy bien, que estén felices, que estén en paz y que, bueno, seguir avanzando y que Dios me lo cuide y me lo proteja siempre. ¡Ay, Dios! Bueno, ahí está también, vino diciendo, ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Vamos a ver para ti las energías. Capri, piensa en tu personita especial, en esa persona que está en tu corazón, está en tu mente. Vamos a ver. Una cartita, vamos a ver cómo están esas energías, en tu relación, en tu situación ahora. ¡Ay, Dios mío! Conexión, mucha conexión, sentimiento, relaciones fuertes, que muchas vienen de vidas pasadas. Recuerden que eso es algo muy personal, ¿verdad? A mí me gusta decirlo siempre porque es así. Esa es una carta que es personal. Para mí sí, hay mucha conexión aquí, pero realmente también habla de relaciones, relaciones fuertes. Y, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a sacarte tus cartas. No me voy a equivocar. En Sagitario me equivoqué. Agarré el oráculo y así lo terminé. Claro que sí, eso no es nada. Son cosas que pasan. Pero ¿qué se parecen tanto? Miren. Miren qué parecidas son esas cartas. Miren. Y nada, seguí. Seguí la predicción. Miren, miren, miren. Es muy fácil. Muy fácil. Es así cuando uno está leyendo uno atrás de otro. Agarrar el. Bueno, pero no. Está bien. Vamos a ver. Agarré la que son contigo, Capri. Las que realmente debo de verdad. Los arcanos mayores y menores. Bueno, vamos a ver. A ver. A ver. Ay, Dios. Vamos a ver. A pedir a los guías, seres de luz. Ángeles y arcángeles que pongan las cartas. Vamos a partir en tres y a coger el monto del medio. Yo les voy a ir mostrando sus cartas. La primera es tú, Capri. ¿Cómo tú te sientes en esta situación? El bloqueo. ¿Cuál es el bloqueo? ¿Verdad? La segunda. La tercera es lo favorable en la relación tuya con esta persona. Lo que es favorable. Y la cuarta es lo que viene ya, inmediatamente. Porque las cosas se van a dar. Las energías están ahí para eso. Y la del medio es el futuro ya más lejano. ¿Verdad? Vamos a ver, Capricornio. Que San Miguel Arcángel lo guíe al universo. Permitan ese corte exacto para ti. Para darte esa predicción exacta. ¿Verdad? En tu situación. Tú, Capri. Vamos a ver. Mira. Aquí está el mago. Empiezas a valorar. Empiezas a ver las cosas de un punto de vista. Más claro. ¿Verdad? Es como que si algo te ha despertado. El mago es el querer. El tener el querer y tener todo para lograr algo. Sentirnos capaces. Ese es el mago. Yo no puedo dejar de darle la predicción que es a cada carta. Te sientes que tú puedes. ¿Verdad? Te sientes con esa magia para poder solucionar. ¿Qué bueno? ¿Verdad? Eso se llama fe. Vamos a ver aquí lo que está bloqueando a ti, Capri. El siete de oros. El no cuidar. Bien. Está en el bloqueo. El ver que las cosas se han ido de las manos. Que esa matita que venía creciendo bien se está doblando. Ahí está el bloqueo. ¿Qué es lo que está a favor, Capri? En tu relación. Vamos a ver. El haz de copa. El amor. Es una relación que el haz de copa. Ace of Cap. Es una relación basada en el sentimiento. Aquí hay mucho sentimiento. Mucho amor. Hay amor mutuo. El haz de copa es el sentimiento mutuo. Que es necesario para una relación. ¿Qué es lo que viene? Para ti, Capri. El nueve de oros. Recoge frutos. Mira qué coincidencia. Mira, aquí ves que la matita, ¿verdad? Y son signos tuyos, Capri. Son tierra, ¿verdad? Te estás dando cuenta de que no te has comportado bien. Que estás tirando todo por la borda. Es como un despertar. Porque aquí vienes a querer recoger los frutos. A veces las cosas no pueden ir de las manos. Hay que tener cuidado con eso. Es bueno tener fe y sentirnos capaces. Pero cuidado. Todo en extravagancia es malo. ¿Qué viene para ti en esta relación en el futuro? El sol. Es una relación que te puede dar mucho. Es una relación que te puede dar mucha felicidad. Es una relación que te puede dar mucho, Capri. Mucha felicidad. Qué bueno. Y qué bueno que puedas estar valorando eso. ¿Verdad? Si hay unión y felicidad en tu relación, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que empieces a valorar lo que realmente tú amas. Ahora mismo aquí hay dolor en esta relación. Es una relación que está pasando por una crisis. De situaciones de tres. Este es el tres de espada. Tres de espada, ¿verdad? Yo le enseño las cartas. Son tres cuchillos. Es cuando permitimos situaciones dentro. Pero mira. Sueltas. Algo para tu felicidad. Sueltas un paje de copas. De bastos. Lo sueltas. ¿Verdad? Eso que te está trayendo dolor, lo sueltas para buscar tu felicidad. Qué bueno, Capri. Qué bueno que puedas recapacitar. Y ojalá, ¿verdad? Que cuando quieras recoger esos frutos, la otra persona también está ahí dispuesta para ti. Porque eso también, una relación es de dos. ¿Ok? Así es que, bueno. ¿Qué te puedo decir? Que te quiero mucho. Que te suscribas al canal. ¡Ay! 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 Muy rapidito me iba. Vamos a sacarte una cartita del ocho zen. Son cartas espirituales. Mira, yo creo que si tú vas a tratar o te veo el... Tierra, el nube de oro eres tú. Tratar de un avance, de recoger esos frutos, de salvar algo. Aquí. ¿Verdad? Y te veo la felicidad. ¿Verdad? Te veo que... Pero con cuidado. Por las cartas que te salieron abajo. Y con cuidado y pisar firme y bien. ¿Ok? Vamos a ver. Un consejo del ocho zen. Vamos a ver, Capri. Deja la rebeldía. El rebelde. No te va a llevar a nada bueno. Te viene una abundancia. Te veo recapacitando que bueno. El ábaro. El que mucho abarca. Poco aprieta. Siempre te he dicho, Capri. Que no quieras abarcar mucho. Tú eres Capricornio. Tú eres un signo fuerte. Ten cuidado. No siempre se gana. Cuidado. El ábaro. Te mostré. Estás muy abundante en la rebeldía y en la avaricia. Te puede llegar la abundancia. Pero cuidado con esto porque salió en el medio. Quiere decir que estás en el extremo. Cuidado. Todo en la vida es bueno cuando se hace con humildad. Se hace bien. Se comporta bien. Se actúa bien. A veces creemos que le estamos haciendo daño a alguien. Nos estamos imponiendo. No, no, no. Tú no vas. Cuidado. Eso es una característica muy fuerte de Capri. Por eso lo digo. Ok. Pero no es nada. Ustedes saben que yo lo quiero muchísimo. ¿Qué te dice San Miguel Arcángel? ¿Qué te dice San Miguel Arcángel, Capri? Vamos a ver. Ay. Tú y la persona que aman, que tú amas, están a salvo. Una relación bendita. Así que no hay necesidades. Están dañando mucho sin necesidad. Pay attention to your dreams. Pon atención a tus sueños. A veces los sueños no dicen algo. Vamos a ver qué dice aquí abajo. Mira. Trata de salvar, de sanar estas energías negativas. Suéltalas. Porque así trabaja. Limpia tu corazón. Saca ese ego, ese orgullo y esa malicia que puedes sentir. El amor no es fuerza. El amor no es una competencia. El amor es pureza. Es dar y recibir. Es proteger lo que se ama. Te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Si le gustó. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal. Claro. Sígueme en TikTok. Judy, la diva del tarot. Y para ti la predicción es que sí, pueden venir avances porque tú vas a tratar de recoger sus frutos. Yo te veo un sino a tierra muy fuerte. Te va a traer mucha felicidad. Realmente es una relación que te florece. Te da mucha luz. Capri, te quiero mucho. Un beso. Hasta la próxima. Capri, te quiero mucho.